En medio de la emergencia sanitaria, la Policía Nacional ha estado en primera línea, garantizando el mantenimiento del orden público en los distintos sectores del país. Particularmente en la zona 4, perteneciente a Santo Domingo de los Áchilas y Manaví, se ha presentado una reducción de muertes violentas en comparación al año 2019. Manaví está con menos de 25 muertes violentas hasta la fecha en comparación al año anterior. Es importante recalcar que el año pasado, Santo Domingo, terminó con menos de 7 muertes violentas en relación al año 2018. Eso es gracias al trabajo permanente que lo hacemos, los operativos de fines de semana que hacemos con las autoridades. Gracias a un trabajo articulado con distintos entes de control, se ha mostrado una disminución de los índices delincuenciales, tal como lo menciona Fausto Buenaño, comandante de la zona 4 de policía. Hemos llegado con nuestros compañeros policías a las comunidades, el contacto permanente con la sociedad, visitando las tiendas, los locales comerciales, hemos visitado los recintos, hemos visitado los barrios, hemos estado ahí a través de las asambleas comunitarias, hemos dicho muchas cosas, hemos eliminado muchas disibilidades, hemos recuperado espacio público, en coordinación muchas veces con las autoridades locales, con el alcalde de la Concordia, con el alcalde de aquí de Santo Domingo. El gobernador de la provincia, Rodrigo García, exhortó el trabajo que vienen realizando los uniformados en territorio. Quiero reconocer el trabajo en equipo que se organiza acá en la provincia, un trabajo no diferenciado, sino incluyente, donde la policía está a la cabeza, acompañado de las autoridades civiles. Para mí es un orgullo. Saber que en Santo Domingo tengo los mejores policías del país, los mejores seres humanos que están dispuestos a recorrer, a caminar, a conversar, a dialogar, a detener y a parar la delincuencia, la inseguridad. De los 140 distritos existentes a nivel nacional, el Distrito de Policía de la Subzona Santo Domingo recibió el reconocimiento a Mejor Distrito de Policía durante el año 2019, esto gracias a la gestión realizada durante ese año.